Música Ya se murió Candelaria, la mulata que vivía Allí a por Jesús María Ay Candelaria, Ay Candelaria Ay Candelaria, Ay Candelaria Usaba una bata blanca de manzo almidonao Y el cuerpo de la mulata lo llevaba friccionao Ay Candelaria, Ay Candelaria, Ay Candelaria Por la mañana salía por el patio chancletiando Y al compa de su chancleta la gente iba al borotando Ay Candelaria, Ay Candelaria, Ay Candelaria, Ay Candelaria El día que le enterraron los negros iban llorando Y al mismo tiempo cantando Ay Candelaria, Ay Candelaria, Ay Candelaria, Ay Candelaria Ay Candelaria, Ay Candelaria, Ay Candelaria Ay Candelaria, Ay Candelaria Ay Candelaria mamá, que lindo baila Ay Candelaria, que monumento Ay Candelaria, Ay Candelaria, Ay Candelaria Pero mira a mi chiquita de mi vida cosa buena que me muero No, 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 no Ay Candelaria, masita, que lindo baila Ay Candelaria, Ay Candelaria, Ay Candelaria Ay Candelaria ¡Gracias! ¡Gracias!